con esta cadena terminada bañada en golfing podemos utilizar todos los dijes que vienen con pasante entonces vamos a utilizar este dije pasamos la punta miren acá tenemos esta punta deslizamos nuestro dije y pasamos por esta goma que tenemos acá y deslizo con esto podemos graduar el largo que deseamos de la cadena recuerda que en carol encontrarás muchas opciones de dijes con los cuales puedes combinar tu cadena y